Ah, Roca Gang, J Lozano Ah, Roca Gang, Roca Gang, J Lozano Oye, manín, estoy luciendo Versace Quiero Cashmore, casi que se agache En la city, en mi barrio, con clase Somos pobres, chulos y elegantes Roca Gang, Wax, siempre por delante Cuando te vas, yo ya vuelto muy tarde Llegaste tarde, está tarde Esas biches no miran ni se abren Dale, dale, tú dale Muevelo hasta abajo, bitch, yo lo pongo grave Gra, grave, gra, grave Tú eres un pamplina, primo, y eso ya se sabe Va a ti, pa' tu compadre Estoy pegando duro, la cosa hasta que arde Mis rocas son de madre Yo click, clack, parce, nada que demostrarte Antes de tirarme, deberías informarte Y yo lo vi, dije, ¿qué pasa? Se fueron corriendo, toditos pa' su casa Mira que guasa, los haters de pegata A mucho bokear, ya la cara na' nada Ni yo lo vi, dije, ¿qué pasa? Se fueron corriendo, toditos pa' su casa Mira que guasa, los haters de pegata A mucho bokear, ya la cara na' nada A mí no pavo, haré que suenen los disparos Si los cojo, me los cargo Así que sigue criticando, loco, te estamos apuntando Así que vete con cuidado Con mi roca la has cagado, tu motor lo hemos calado Los cilindros ya han gripado Loco, tu tiempo ha pasado y ahora salgo con lo hecho Ya me siento satisfecho de ver que me están odiando Que me están odiando, que me están odiando Y yo lo vi, dije, ¿qué pasa? Se fueron corriendo, toditos pa' su casa Mira que guasa, los haters de pegata A mucho bokear, ya la cara na' nada Y yo lo vi, dije, ¿qué pasa? Se fueron corriendo, toditos pa' su casa Mira que guasa, los haters de pegata A mucho bokear, ya la cara na' nada Y yo lo vi, dije, ¿qué pasa? Se fueron corriendo, toditos pa' su casa Mira que guasa, los haters de pegata A mucho bokear, ya la cara na' nada